A ver, ¿no? Mostra en Cano. Ando, además del buen modo, la verdad ¿No? Claudia te de conecto. ¿No mentes? ¿No? No, 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 no. ¿Auntos baby? Es decir, está mi tolida ahora. ¿Auntos? ¿En la casa? ¿Tenemos tu casa? En la casa. ¿Tenemos tu casa? Sí. ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la casa? No, no. ¿Tenemos los bebidas en la casa? En la casa, no tenemos algún lugar, hijo. No, no tenemos aquí. Sí, ya, ¿auntos? En la casa de la casa miren al trabajo. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.